Yo, es el un líder bajío, en un sueño, 2024 Tranza, que te reviento la casa De rima fina, no de tonterías Donde chingados se escondió la maría Preguntaba a la policía Le conté desde que no sabía de qué decía Que yo andaba bien, mucha maría No me alcanzan ni pa' kilos de tortillas Yo solo quiero andar en mi nubecita La policía está pasando cada cinco minutos Mejor me voy atrás del mundo Pa' fumar agosto, de agosto, al otro agosto Me la paso fumando por oro Todo el año, vato, saca la helagra Y esto no se acaba, va a durar toda la pinche semana Motaco, vodka, mona, roca, crona, oscura, vida loca Durmo con mota, despierto con coca Comito con vodka, la mona me borra la memoria La clona me pone de boca, soy el loco Pero la zona návaca, es mamalona Con mis llamadas afiladas, un pastro y te corto la carnada No te pagues de lanza con mis camaradas Porque me llevo a tu morra, tú sabes, ponte cámara Porque no vaya a ser que se me salga una cachetada Que te revivienta en la casa Que el ritmo más fina, no, de tontería Me sorprendiste ese toque de María Se acaba el día de mi vida Saca la cocaína Que me está dando sueño en la cocina Que me está dando sueño en la cocina Mi vida Saca la cocaína La cocaína La cocaína